¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos en este video que la neta, ¡ay! ¡Qué gusto me da la neta! ¡Qué gusto, qué gusto! Pues bueno, como pueden ver aquí en el fondo, ¡híjole! Que, 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 no sé ni qué decir, la verdad estoy muy, muy impresionado por lo que hemos logrado juntos Y bueno, ¿por qué tengo el fondo aquí así? Como si nada, todo extraño y raro Bueno, antes que nada, déjenme ponerme yo también esto, ahí está, estoy adentro Bueno, déjenme les cuento una de las cosas por las cuales empecé hacer yo videos aquí Más que nada era porque yo creía y yo pensaba fielmente en YouTube Siempre he creído en él, me hice mi primer canal como al año después de que se creó YouTube Y bueno, yo lo que hacía era realmente nada más subir videos de lo que me gustaba Realmente no había otra cosa, ¿no? Pero cuando empecé con estos gameplays, creí fielmente en mí y en mi público Y tenía yo una... bueno, estaba más bien equivocado, ¿no? Yo pensaba que necesitabas mínimo 10.000 seguidores para que las networks te empezaran a hablar Y te dijeran acerca de qué puedes hacer otras cosas mejores Puedes mejorar tu canal, puedes ganar dinero con ellos O sea, realmente cosas increíbles Y bueno, una de las cosas como estas, mi sueño siempre ha sido entrar a TGN Siempre ha sido mi sueño entrar directamente a TGN Ya estuve alguna vez, pero como no estaba muy actualizado TGN Entré de chiripa, ¿cómo entré? No sé, pero había entrado Cuando tenía como alrededor de 50 suscriptores Digo, ahorita no tengo muchísimos que digamos, pero ya vamos para los 200 Y no es mucho aún así, y no pudo creer lo que me ha pasado últimamente Realmente ya ni siquiera es tanto los suscriptores y las personas que ven mi canal Sino que realmente es todo el público en general Todos los que están suscritos y los que no también Los toman en cuenta en YouTube La verdad es que realmente increíble lo que ha pasado últimamente Acabo de entrar a mi correo Dije, bueno, vamos a ver qué tenemos de bueno Y justamente me ha llegado un correo Como pueden ver en la tercera pestaña dice BSP Acerca de cosas maravillosas realmente Pero bueno, sin más tonterías por hablar Pues bueno, tengo aquí la opción de volverme a meter a TGN Que es este, como saben TGN es casi tan grande o tal vez más grande que Machinima Este, también había ya convocado yo para entrar a Machinima Y fíjense que Como era un contrato demasiado extenso, demasiado largo Dijense que, no, basta, no lo quiero Se acabó Y ahora TGN justamente me ha enviado también un correo Hace aproximadamente unos 5 días Para poder volver a ingresar con ellos Y poder volver a ganar dinero Esta es la página oficial de TGN Como pueden ver aquí La verdad es que yo no me esperaba una sorpresa tan grande Dije, vaya, ya me están cayendo las solicitudes Para poder ingresar a estos Networks tan cabronas Porque no hay otra palabra, la neta Y estoy en un dilema moral Bastante amplio ¿No? Tenemos TGN Que sería como el número 1 Que sería la network como para cerrar mi sueño De convertirme en el mejor maestro Pokémon Para convertirme en Pues en partner de TGN La verdad estaría Excelente, excelente Sin embargo Lo que pide TGN Es que tengas tarjeta de crédito Afiliada a Paypal O sea, apenas acabo de abrir Mi cuenta Paypal Y registré mi tarjeta Pero llega en un plazo de 30 días Para que yo pueda Conocer el código Que me van a enviar ahí X cosa para Registrar TX ¿No? Y de ahí ya me puedo registrar a TGN Ese es el pequeño problema con eso Segunda opción Es esta Que recuerdan Que ya les había dicho De la nueva network Que voy a quitar algunos videos Que contienen música Con copyright De algunas series Quité algunos Este La verdad Pues ni modo No importa La verdad Con tal de poder entrar A Este Se llama Maker Studio Esta compañía Es Afiliada No, no, no es cierto No es cierto Olvídalo Era afiliada A un grupo muy conocido Que hacía videos Profesionales Pero ya no es Ahora Esta Esta Pequeña empresa Aquí Trabaja para Disney La verdad La verdad Es que Disney Es WTF O sea Disney Quería comprar Google Hace un año O sea Es una compañía Extensamente enorme Pero sin embargo Yo busqué referencias Acerca de esto Y lo que dicen Es que si es muy buena Digo Cuando llegas A tu límite De pago De bueno De que a ti te van a pagar Si te pagan realmente bien Y todo eso Sin embargo Cuando tú tienes una duda Acerca De esta De esta network Te la contestan Con preguntas Y así se van tardando O sea Por si se tardan Muchísimo Para contestarte Y te responden Con preguntas O sea Ahí está mi duda No sé si continúe Siendo así O como ese güey dijo En donde lo investigué Pero quien sabe También está bastante padre Y bueno Pues esta es la segunda opción Para tener una network Y me acaba de llegar Un correo Un correo especial Estoy sudando muchísimo No sé que onda Y me acaba de llegar Un correo De este De esta página BSP Group Your Media Partner Que la verdad Yo estuve leyendo Ahora sí que todo 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 Porque es muy importante Cuando te vayas A unir a una Network No es de que tú agarres Y ya te metas A la network Y vamos a ganar No No se trata de eso Digo Tienes que apegarte A las reglas Y a lo que ellos Te digan Por hacer En tu canal No Más que nada Y bueno En caso de que Bueno Déjenme les explico Esta Esta network Lo que ofrece Es Es sencillo Es sencillo Es muy sencillo Igual que todas Las demás networks Ofrece lo mismo Pero Lo que sí es que te pide Un mínimo de Mil visitas Al mes Creo Mil visitas Al mes Para poderte pagar En caso de que Tú no llegues A alcanzar Las mil visitas Al mes Ellos te proporcionan Publicidad En tus videos De otras cosas Y otras compañías Para que puedas Alcanzar El total O el resultado De lo que te falte De Pues De tu bono Para que te puedan pagar Eso es algo muy chido Que se me hizo De esta compañía La verdad Son nuevos O sea No es muy conocida No sé si sean nuevos No la neta Pero para mí Que son nuevos Digo Dice que está en crecimiento ¿No? Aquí por ejemplo Tenemos Que ofrecemos Condiciones de pago Nuestros socios Reciben hasta el 80% De los ingresos Por publicidad De promociones Realizadas en sus canales De YouTube Y Google ¿Ven? Es a lo que me refiero Eso está muy bien Vamos a tener publicidad No importa De eso se trata Siempre ¿No? La publicidad Bibliotecas multimedia Esto es lo que te da Pues es música Y sonidos ¿No? Cuenta personal Sección individual De socio Sito web De la empresa Al que se accede A través de una conexión Segura Está diseñado Para identificar Al socio Administrar Y apoyar sus ganancias Informar sobre Transacciones Completadas Y proporcionar Toda la información Estadísticas Para el apoyo social Ah no Del socio Programa de afiliados Ingresos adicionales Por atraer A nuevos socios Para BSP ¿Ven? Como les digo Apenas está como Que en crecimiento Esta Y me gustaría Me gustaría Me gustaría Hasta eso Fíjense Chéquense Me gustaría Poderme meter a esta En vez de las otras dos Porque esta pide Demasiados requisitos Lo que es Maker Studio Pide Demasiados requisitos No debes tener No debes tener Nada con copyright Y si Si llegas a poner Algo con copyright Así Fuese Sin creer Adiós Tu contrato ¿No? Y Segunda Studio Maker Que es este El de Disney Como les decía También Otra cosa Es que Tiene un contrato Explícito Pero muy largo Y aparte De eso Es por un año Si tú quieres Cancelar tu contrato Al año No vas a poder Tienes que hacerlo Una semana Antes De que se termine Ese año De tu contrato O si no Se renueva Y otra vez Continúas Con la misma Network Ese es un problema De esto Bien cañón Y Ya lo leí Está en inglés Y todo eso Lo traducí Porque no sé Muchas cosas de inglés Como 20% de inglés Pero La verdad es que No me parece muy bien La neta Eso no me parece bien Y en cuanto a TGN Como les digo Tengo el problema De que no tengo Tarjeta de crédito Asociada O tarjeta de débito Asociada con Paypal Y me llega hasta dentro De un mes Y lo acabo de hacer Antier Para Asociar una tarjeta A Paypal Ese es el problema La verdad Ya me gustaría Entrar a una network Para que ya Poder generar ingresos Tener Más audiencia Para poder Este Pues tener Videos Full HD Porque estoy grabando Ya en HD Sin problema Alguno Pero mi conexión De internet Todavía no está Tan padre Que digamos Vale Para poder ganar Tan siquiera Para poderme pagar Un internet Bastante bueno Y hacer streams Porque se han dado cuenta Que no he podido hacer streams Por lo mismo De mi conexión Tengo 10 megas Y la verdad Con OBS Que no ocupa Nada de recursos De la computadora No puedo Por alguna razón Sin embargo Ya con un internet Más chido Por lo menos Lo doble Digamos 20 megas De internet Pues ya por lo menos Podríamos grabar en HD No en Full HD Pero en HD Estaría muy bien No Más que nada Y la verdad Pues Fíjense que Del sueño Que era TGN Pasé A Maker Studio Como opción secundaria De decir Pues bueno Para empezar Ay cabrón Y de ahí Pasé a esta BSP Que es nueva Para Pues No sé Digamos Apoyarnos Entre los nuevos ¿No? Pues bueno amigos Hasta aquí les dejo el video Ahí si Se les ocurre Decirme No mejor Pasa a TGN Por tal o tal cosa A Maker Studio Por tal o tal cosa Ahí espero Sus comentarios Privados No los pongan En comentarios Porque Se empiezan a pelear Normalmente Hay guayas Que nada más Llegan a Pues a A fastidiar A molestar A otros Y eso Entonces para evitarnos La pena De que nos estemos Peleando Y esa onda Pues envíenme un mensaje Privado Como normalmente Lo han hecho Este Pues ustedes me dicen No la verdad Estoy abierto A Pues a lo que ustedes Me digan Porque Si está interesante Esto Son las tres Networks Que me han llegado Últimamente Y no sé A cuál No sé A cuál No sé A cuál Me voy a meter Estoy con KTGN Porque paga Por tarjeta Eso está Perfectísimo Pero También está Maker Studio Que pertenece a Disney Que tiene muchísimo Varo O sea Tampoco No creo que les cueste Mucho pagarte Y tenemos BSP Que es nueva Pero tiene Mejores argumentos Que las dos Anteriores Entonces No sé Qué pedo Bueno Bandido Hasta aquí Dejo el video Y nos vemos En la próxima Sale Bye Bye Bye